¡Muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos en este laberinto de los famosos a través de la señal de C7 Jalisco. Y el día de hoy este laberinto se pone divertido, se pone creativo, se pone original, diferente y hasta con cola de caballo. Bueno, así le dicen a Teo González, el comediante de la cola de caballo. ¿Cómo estás, corazón? Híjole, contento, Karina. Gracias por darme la oportunidad de estar una vez más contigo. Ahora, pues, no en radio, sino en televisión en este laberinto de los famosos para perdernos aquí en este laberinto. ¡Qué maravilla verte! Verte siempre tan contento, tan jovial. Pues tenemos que... ¿Hacia la vida, Teo? Venimos a ser felices y a ser felices a los demás. Ese es el contexto de la vida. No, esa es la tarea del señor Teo González. A ver, ¿qué tarea tan importante en la vida? Ser felices a los demás, soltarnos la carcajada. ¡Qué difícil, Teo! Pero es una labor muy bonita y muy gratificante porque cuando la gente sonríe son como aplausos para mí. Y si le puedo dar un poquito de alegría a las personas, que bien nos hace falta en estos tiempos, reírnos un ratito después de tanta bronca. No, bueno, es que yo creo que la gente sabe que llegando el señor Teo González al escenario es garantía. La gente sabe que llegando, pues mínimo, le platica a la comadre. Oye, ¿ya te enteraste que Teo viene de nueva cuenta con su espectáculo? Sí, y ahora viene recargado. Oye, Teo, ¿cómo evolucionar en la comedia? A ti te han tocado muchas etapas de la comedia en México específicamente y ahorita está mucho de moda esto del stand-up. Pero ¿cómo evolucionar para ti? Lo que pasa es que el stand-up ya lo hacíamos. Jorge Falcón, Carlos Eduardo Rico. Si te fijas, él no cuenta chistes. El costeño. El costeño no cuenta chistes, hace stand-up porque es un punto de vista sobre algo. Y tú das, o cuando es un chiste, pero tú como protagonista. Claro. Entonces, yo ya venía haciendo stand-up toda la vida, igual Jorge. El stand-upero dice, yo no soy un contador de chistes, yo soy stand-upero. Pues yo sí soy un cuenta chistes y hago stand-up. Las dos cosas. Hago las dos cosas. Nosotros hacemos imitaciones, contamos chistes, hacemos stand-up, expresión corporal, todo. Hacemos sonidos. Entonces, hacemos una comedia integral. Y es una moda que se ha puesto así. Y además yo conozco a unos extraordinarios, buenísimos. Hay a los que no me gustan tanto, pero hay que reconocer que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Mi respeto, yo los he ido a ver en vivo y me divierto también. O sea, yo no estoy criticando. Yo no más digo al público en general que no es nuevo. Así es. El stand-up siempre ha existido. Sobre todo en Estados Unidos y en México ya lo hacíamos mucha gente. Miguel Galván en Paz Descanse lo hacía. Gustavo Munguía. Muchos que se hacen, que no cuentan chistes, sino que hacen stand-up. Pues sí, pero también hay una diferencia abismal, Teo, porque de repente hay personas que cuando están platicando sus experiencias personales, o al menos así lo toman en este tipo de comedia, las palabras altisonantes están a la orden del día. Y ustedes tienen una línea muy delgada, porque aunque sí hay picardía, pero no existen esas palabras. No es grotesco. Yo creo que se puede hacer divertir a la gente con un poquito de inteligencia, haciéndole que ellos piensen la otra parte, sin decirla. Y yo en lo personal, y respeto los estilos, tampoco decir, no, que eso no. No, hay quien lo hace y además le queda bien. Cada quien. Pero hay gente a la que de verdad no le queda bien. Y dicen, como es la moda, pues yo también, a ver quién dice la palabra más grandota. Sí, ¿no? Y yo de repente sí me hice unas palabrotas, ¿eh? Te digo una palabrota, mira, penildimitilpirazolona metilaminometanosulfonato de magnesia. Es una palabra totototota. Oye, penildimitilpirazolona metilaminometanosulfonato de magnesia, que es la fórmula del magnopirol, pero me la aprendí para decir que yo también se palabrota. Para decir, para que vean que yo también puedo. Es como decir, ¿cómo hacerle para que dos números pares sumados den un número non? ¿Dos números pares o no? Que sumados den un número non. No sé. 17 millones 434 mil 938 más 44 millones 794 mil 937 sumados dan un número non así de grandote. No te cabe en el cheque, no te cabe. Entonces, te digo, se puede hacer comedia y divertir sin llegar a lo grotesco. Exacto. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la comedia que se hacía Cantinflas, Don Germán Valdés Tintán, Don Mauricio Garcés, Señorón, El Piporro, Los Polivoces. Gente que hicieron comedia sin decir groserías. Tú sigues viendo las películas actualmente de Tintán y te diviertes. Y en la familia te suelta la carcajada. O sea, incluso de Capulina. Cantinflas, Tintán, Capulina. Claro. Me gustaba un poquito menos, ¿no? Capulina igual, también, súper agradable y todo el rey del humorismo blanco. Pero me gustaba más la comedia que hacían los personajes que acabo de mencionar. Don Joaquín Pardavé, Don Agustín Insunza, Don Oscar Pulido. Toda esta gente que podía hacer comedia sin decir una sola palabra. Exactamente. Oye, Teo, ¿y cómo has evolucionado en el tema de redes sociales? Porque, bueno, ya hay que meterse a la bola de nieve. Porque si no te metes, te quedas fuera y ¿dónde está la diversión? Que Dios ha sido tan grande conmigo que sin meterme ahí estoy. Yo, todos los videos que ustedes ven en YouTube, ninguno lo he subido yo. Ninguno. La gente lo va compartiendo. La gente lo va compartiendo, subiendo. Hay gente que ya tiene su canal y me mete a mí también. Tengo videos que hice yo en Colombia, en Venezuela, más los que hacemos aquí en México. Y sin querer queriendo, mira, por ejemplo, el chavo ofreza que fue a misa. Es un chiste que en los últimos 10 años involucró a jovencitos. Que a través de las redes sociales vieron el chiste y son mis nuevos clientes. Sí, la nueva generación. Nueva generación de clientes en un bar o en un antro. O sea, el niño que escuchó el chiste cuando tenía 10 años, ahorita ya tiene 20. Cierto. Ya puede ir a verme a un bar, ya puede ir a verme a un antro, a una discoteca. Entonces, sin querer queriendo yo también las plataformas, le agradezco. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me da mucha risa? Que de repente llega un WhatsApp con un chiste tuyo, ¿no? Y yo digo, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo Teo aquí? O sea, andas compartiéndote por todos los teléfonos celulares. Olvídate tú ya de YouTube que el WhatsApp es mucho más rápido, ¿no? Estaba viendo yo el otro día un video del chavo fresa que fue a mí en un programa que hice en Fábrica de Risas con Jorge Ortiz de Pinedo. San Jorge Ortiz de Pinedo, le digo yo. Claro, San Jorge. Y ese video, en ese espacio tiene más de 30 millones de vistas. Va por 32 millones de vistas. Caramba. Si te vas a la original, a lo mejor tiene mucho más. Pero me sorprendió. El otro día hicieron un video de la India y Oridi y yo, porque también hacemos girita. Y sacar un extracto de seis minutos en una participación que tuvimos juntos y ya tiene 20 millones de vistas. No, bueno, es que su comedia es creativa, es original, divertida. Hace rato lo dije. Tengo una persona creativa, original, diferente, simpática. O sea, buscando siempre estar a la vanguardia. Ahorita, por ejemplo, ¿de dónde sacas los chistes de lo cotidiano? Ni modo que no saques chistes del eclipse, que no saques chistes del gasolinazo. ¿Cómo que ya sacaste el chiste del eclipse si acaba de pasar hace unas horas? No, pues ni tanto, como una hora nada más. Tienes que estar al día y tienes que estar hablando de lo que está pasando cotidiano. Te hablas del gasolinazo, de la política. Por ejemplo, dicen que ya los políticos mexicanos son como el nopal. ¿Cómo? Pues cada día le encuentras una nueva propiedad. Ya ves que... Entonces, tienes que estar sacando chistes de todo esto. Sí. Yo sí procuro no hacer chiste de humor negro, de tragedias y todo esto, ¿no? Pues porque a alguien no le puede caer muy bien. No, porque a alguien lastimaste o tienes algún familiar que pasó por ese problema, ¿no? Cuando el terremoto del 85, todo el mundo contaba chistes. Le digo, sí, claro, y lo sé, yo también me lo sé. Pero no los hago porque yo tengo familia que sufrió el problema. Si encuentro un chiste de algún accidente, la familia está viviendo ese duelo y no puedes hacer mofa de eso. Vamos a inventar personajes y vamos a burlarnos de personajes que no existen. Así es. Sí. De, perdón, de gente que no está y que procura no lastimar a nadie, ¿no? Oye, y hablo de un gangoso, pero no a nadie en específico. Es un gangoso que no existe, ¿no? Hablo de... No, bueno, ese gangoso ya vive en ti. Sí. O sea, no, no, no. Es parte de mi vida. Es parte de ti. O sea, hay personajes, fíjate bien, personajes claves en todos los chistes que nos compartes que forman parte de Teo González. O sea, ya no puedes no contar un chiste de esos. El gangoso es parte de mí, el chavo fresa. Chavo fresa. Los chicos que son sin violencia, algunos también están ahí metidos. Los saco los fines de semana. Sí. Te metes el personaje y lo vives y lo expresas. Y siempre la gente te para en la calle y te cuenta un chiste, como dices por el WhatsApp, me mandan chistes por WhatsApp. Claro. Y entonces lo que hago es nada más tomarlos y darles una... Una refrescadita, dijeran, en cuestión de tecnología. Una refrescada y además le meto mi estilo, mi forma y lo saco. Yo creo que eso es maravilloso. Sí, es muy bonito. El tener oportunidad de hacer reír a la gente, yo creo que es la labor más bonita que tienes en la vida, ¿sí sabes? Fíjate que sí. He tenido satisfacciones muy, muy gratificantes porque se me ha acercado gente que me dice, Teo, estoy desahuciado. Tenía mucho tiempo que no me ría, hoy me carcajeé. Claro. Espero en Dios que de aquí a que llegue mi muerte recordar este día como algo bonito. Y dices tú, qué duro, pero qué padre también. Y gente que dice, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad a lo mejor no mortal, muy fuerte, ahorita ni me acordé, se me olvidó. Gente que me dice, Teo, ahorita me olvidé de mis problemas. Gente que me dice, ¿sabes qué? Me diste tanto ánimo que siento que mi problema lo voy a resolver. Por él no porque yo soy un resolvedor de problemas, ¿no? Claro. Pero es muy padre que te vayan reconociendo tu labor y tu trabajo y que digas, órale, ya sé por qué Dios me dio este don. Porque al final de cuentas a todos nos da un don en específico. Así es. Creo que Dios me vio tan tonto que dijo, déjase lo chistoso para que se defienda, ¿no? Y me ha dado dos cosas importantes. Una, el jugar fútbol, que además lo hice bien y jugué en primera división. Y la otra, la comedia. Entonces, las dos cosas que más me gustan en la vida son las que he hecho. Me gusta mucho ser restaurantero, somos birrieros de toda la vida. Y a lo mejor el día que se acabe la comedia a lo mejor me pongo a vender birria. Pues claro, ¿por qué no? Porque es lo mío. Claro. Nosotros tenemos 70 años de tradición haciendo birria en León, Guanajuato, ¿no? Pero como buena tradición jalisciense, mis padres y abuelos jaliscienses, toda la cultura jalisciense está metida ahí en el negocio. Y son tres cosas que hago bien y que Dios me regaló ese don. Yo no sé manejar una computadora, una cámara de televisión, a lo mejor no soy buen conductor, pero estos tres sí, Dios me los regaló. Y fíjate que cuando haces las cosas que te gustan, te nacen y ni siquiera es un trabajo. Decía mi papá eso. Claro. Si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Yo tengo 34 años que no trabajo. Es una bendición, Teo. Es una bendición hacer lo que te gusta. Todos los chistes, esas anécdotas increíbles que cuentas en el escenario y que, bueno, nos tienen botados de risa, te has puesto a escribirlas de repente, así como que dices, bueno, tengo que tener el librito, tengo que tenerlas para que no se me olviden o yo qué sé. No hay librito, todo está aquí. Todo está aquí. Pues hay que hacerlo. Sí, ¿verdad? Claro. Para que no se me olvide. No, así como por temporadas, como las del año o como clasificación, las de los futbolistas, las de los políticos, las de los niños, las más buenas de todas, ¿por qué no? Sí, 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 pero aquí, como un disco duro aquí. ¿Y cómo no se te cruzan los cables cuando estás en el escenario y tienes tantas ideas, tanto chiste, tanto que compartir? Tenemos la ventaja de los comediantes que si la regamos en el escenario, te ríes de tu error y la gente se bota. A mí me ha pasado que me he equivocado y la gente se ríe y al final de cuentas era lo que quería que se rieran. Claro. Entonces están riendo, aunque ya cometí una torpeza, conseguí que la gente se riera. Y ese es el fin que justifica los medios. Ya me di cuenta. Pero aparte, una risa, bueno, te regenera músculos, te hace más joven. Liberas endorfinas. Liberas. Y las endorfinas son hormonas que se encargan de mitigar el dolor en el cuerpo humano, producir satisfacciones, curar enfermedades. Sí. Se pone muy bien tu sistema inmunológico. Entonces, la gente que sonríe tiene más posibilidades de vivir más tiempo y más feliz. ¿Y cómo sobrevivir a una situación personal? Fíjate bien, una situación personal donde no le estás pasando lindo, porque eres un ser humano. Claro. Digo, independientemente que seas el Juan Camanei arriba del escenario contando chistes, Teo en su casa tiene alguna situación que de repente lo hace sentarse y decir, respiro, respiro, voy a hacer... Sí, me ha tocado. El día que morió mi papá, en ese momento me dijeron, Teo González, me anunciaron, iba yo al escenario, solo el teléfono me dice la dueña del lugar, te hablan y le digo al público, aguántame, tengo una llamada. Se acaba de morir tu papá. Y yo, ahí entre sí que no, la señora se puso a llorar por mí. Yo estaba así como, ya a la hora que me subí a la escena, tenía un nudo en la garganta, les ofrecía una disculpa y todo este rollo, ¿no? Pero, o sea, como ser humano vivimos todas. Nos enojamos. Claro. También echamos madres y todo eso. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero el escenario es magia. Una vez que te subes al escenario, el que está arriba es un ente. Entonces, yo en lo personal me... ¿Te transformas? Me transformo. Pero sí, sí me duelen los golpes y me duelen las pérdidas familiares, todo eso, ¿no? Aquí no hemos perdido un ser querido, un ser amado. El no estar de repente, ¿no? No estar. Y te hagas de gira y sucede alguna situación con la familia y dices, pues, ¿cómo? A mí me ha pasado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo voy? Operaron a Lupita y yo no estuve. Claro. Operaron uno de mis hijos y estás ahí en ratitos, ¿te cachas? Hace poco operaron uno de mis hijos y no estuve el día de la operación y llegué ya a verlo posoperatorio. Si son esas cosas con las que pagas duro, con las que pagas caro. Porque mis contratos o mis shows no son hechos para... Oye, te contrato ahorita a las 3 de la tarde o a las 4 o a las 5. Tienes un mes y ese tipo de tragedias no te avisan. Exacto. Sabes que tienes que hacer una operación y ahorita... Y yo tengo un contrato en Querétaro, pues, deje ir a Querétaro y regreso. Claro. O voy a México y regreso y así. Sí se pagan facturas. Esa es la factura más cara. Oye. Pero es... Aún así es bonita la carrera. No, bueno, pues, tiene sus satisfacciones. Por algo el señor tiene 34 años trabajando. Digo, no es gratis. No de edad, de edad. Sí, eso también. Un poquito más. Oye, ¿cuál es el autógrafo más loco que te han pedido? Ya ves que de repente se usa que aquí en la pompa, que acá, que aquí, que... Besos, besos. ¿Ya te pidieron uno así? Sí. ¿De verdad? No, no me digas eso. Sí, por favor. Teo, Teo. A ver, dime la verdad. No estás jugando con mis sentimientos. No, sí, me han pedido. Aquí en la pompa. No, no seas gacho. Pero sí, aquí he dado todo sin tocar. Claro, sí. Normalmente siempre te apoyas así para ponerlo. En este caso le digo, no, así de lejecitos. Sale una firma, bueno, un autógrafo así medio chueco. Medio voluminoso, pero sale. Sí, las mujeres son extraordinarias. ¡Y qué ocurrencias! ¿Y en el lugar más raro? No de cuerpo, sino en un lugar más raro, estando tú. ¡Ey, Teo, un autógrafo! ¿Dónde sería? Híjole, bueno, en los aviones, arriba de los shows. Inclusive ha habido gente que andan en lanchas. ¡Ay, no! De lancha a lancha, en Xochimilco, en las trajineras. Señor, señor, aquí, aquí, no vaya a ser que se me vaya. No se mueva, porque nos vamos del aredo aquí, ¿no? Pero sí, ha habido peticiones muy reales, muy extrañas. Típico, la gente te ve y me dice, Teo, un chiste. Claro. Le digo, ¿y qué? Cuando ven al canelo le piden un gancho al hígado, ¿qué? Y les da risa. Porque de veras te piden un chiste como si fuera parte de su vida. Claro. Y le digo, ¿y qué? Al canelo, dame un gancho al hígado. Sí, pero no, ¿verdad? Dices, ¿cómo? Oye, así como que estás a gusto, disfrutando en un camastro, en la alberca. Dice, ¡eh, Teo, eh, aquí, ¿qué onda? Avíntate un chiste. Sí. No, y sí me lo echo, ¿eh? Sí, me lo cotorreo y se lo regalo y me tomo la foto y doy el autógrafo y todo eso, ¿no? Pero lo que les digo de broma es eso, ¿y qué? Cuando ves al canelo le vas a pedir un gancho al hígado, ¿qué? Oye, ¿te gusta cantar también? Sí, me gusta cantar. No soy un buen cantante. Pero lo disfrutas. Pero lo disfruto, sí. Soy entonadito, más o menos. Entonadón. ¿No te gustaría hacer algo formalmente? Cantar, lavar algo. Formalmente. No estaría mal, pero sí escogería muy bien las canciones. Estaría divertido. Divertido hacer canciones, a lo mejor en serio, otras no tan en serio, a lo mejor no son unas en broma. Claro. ¿No? Y hacer un... Un compilado. Un compilado. Ya te dije, vamos a hacer la compilación de los chistes. Un disco. El árbol ya los de haber sembrado. Sí. ¿Qué más nos falta? Y tengo varios árboles. Varios árboles. ¿Qué más nos falta? Este, pues mira, dicen que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Ya, este, nada más no he escrito el libro, pero... No, pero pronto. Pero hacerlo, ¿no? Claro. Dejar un legado. Ajá. Perdón, puede ser un disco grabado. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que hay muchas cosas que tienes que compartir a las nuevas generaciones, independientemente de que nos encantes. Claro.